Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos. Estamos en un ciclo muy especial en Gerencia para Todos, estimados amigos. Y es en construir nuestra máquina financiera, nuestro propio emprendimiento. Y para ello es muy importante que cuidemos nuestro primer emprendimiento. Tu primer emprendimiento eres tú mismo, tu salud. Por eso estamos con la licenciada Beatriz Del Olmo. Ella es licenciada en Comunicación Social y experta en temas de fitness. Practica el fitness. Ha competido mundialmente. Está certificada. Tiene certificaciones internacionales en este sentido. Y queremos conocer por qué es importante el fitness. ¿Cómo puede ayudarnos el fitness a ser más productivo? Por cierto, nosotros aplicamos el fitness financiero para construir nuestras máquinas financieras, que es un tema que tocaremos también en nuestro programa. Hoy vamos a hablar del fitness físico y por qué es importante para mantenernos productivos, practicar esta disciplina. Feliz día. Gracias, Rafael. Bueno, principalmente tenemos que acotar que la palabra fitness viene del idioma inglés y significa bienestar. Muy bien. Ok, bienestar físico. Bienestar físico, mental en todos los ámbitos, pero eso es un equilibrio entre alimentación y ejercicio. Fitness también habla de forma muy general a toda la actividad física, bien sea crossfit, podemos hablar también de bootcamp y todas estas tendencias de entrenamiento que están surgiendo últimamente, ¿no? Sí, porque es necesario que comprendamos que alimentarnos es importantísimo. Pero también ejercitarnos es muy importante y a veces muchas personas hacen dietas o planes alimenticios, pero no se ejercitan y es muy importante que nos ejerciten. Sí, muchas personas piensan que uno puede bajar de peso solo con la dieta, pero estas personas no se dan cuenta que el cuerpo tiende a la flacidez debido a que no creas masa muscular, a que vas a sentir que todo te cuelga, claro, por supuesto, vas a bajar de peso, pero si no combinas la dieta con un entrenamiento no va a ser la forma más adecuada. Por cierto, en ese punto es necesario recordar que nuestros huesos, nuestro sistema esquelético se sostiene con la musculatura. Es muy importante que tengamos una buena posición y que ejercitemos nuestros músculos para mantenernos saludables. Es muy importante el punto del fitness y si quisiera comenzar este ciclo con Beatriz del Olmo en cuanto a lo que podría ser una rutina básica que podríamos iniciar desde cualquier punto. Por ejemplo, las personas que están en este momento escuchándonos y están en su automóvil, ¿qué ejercicio sin descuidar el manejo podrían realizar? Un ejercicio de respiración, ¿qué nos puedes recomendar? Bueno, lo primero que necesitan estas personas que están manejando su auto es tomar conciencia de la postura que tienen a la hora de manejar. De repente si están un poco encorvados, ponerse derechos, o sea, ser consciente de lo que está haciendo, de lo que está sucediendo en ese momento con su cuerpo. Acomodar la postura, quizás echar la siente un poco más para atrás para no pegarse tanto del volante para tener la espalda en la posición correcta. Que piensen en la ergonomía adecuada para manejar debidamente el vehículo y estar más cómodo y por supuesto lo van a conducir mejor. Y de eso se trata el tema del fitness. Las personas que están escuchándonos y están, por ejemplo, en sus trabajos. Yo me estoy imaginando una persona que hace un trabajo que requiere que esté de pie, por ejemplo. Ok. ¿Qué debe hacer? Bueno, este tipo de personas pueden pegar la espalda de la pared, ponerse contra la pared y subir las rodillas un par de veces como para mover el cuerpo. Uno necesita es moverse. Y eso es un ejercicio abdominal. Sí, eso es un ejercicio abdominal. También trabajas y estiras un poco las piernas. Te ayuda a estirar también la zona de los glúteos y trabajar la parte baja del abdomen. Y es un ejercicio sencillo que todos podemos hacer. Exactamente. Mira, nos piden tus redes sociales, por favor. Ah, mis redes sociales. Me puedes encontrar por todos lados como vea868. Muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar conversando con Beatriz del Olmo luego de la siguiente pausa. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de salud. La estrategia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.